Hola soy Tizo bienvenidos a un nuevo capitulo de juegos de mesa hoy con el cover de ruby esta en flash este juego creo no lo se si es de windows o es de flash y bueno aquí veis el cover lo primero que voy a hacer lo conoceréis de todas formas dejaré toda la información en la descripción del video como siempre a ver si lo encuentro online y también encuentro esta versión porque me la he bajado en un pack y no la he buscado solo esta versión sino el pack este de juegos de mesa que el otro día hice el 4 en rayas y hoy el cover de rubik bueno voy a mezclarlo y ahora mismo vuelvo venga hasta ahora ya lo tengo aquí mezcladita bueno voy a intentar hacer una cara porque yo más de una cara no creo que haga donde esta el rojo aquí vamos a ver vale no para allá nada para allá a ver por aquí hola ya tengo me faltan dos a ver y otro que si muevo que si muevo este para allá este uy no este no uy espera este para allá y ahora este otra vez para acá ya tengo también dos más a ver no para allá no para allá ponte de acuerdo con el derecho giro la vista y con el izquierdo muevo los laditos a ver este que si no muevo este para allá este del medio para acá este otra vez para allá yo lo que hacía era trampas como hemos hecho casi todos que era como se dice uy este lo tengo chungo ah vale otro más vale uno y ahora muevo este dos para acá y ya tengo más de una cara no voy a hacer ya lo digo yo y ahora movemos este para acá este para acá este para acá y este para acá mira yo tengo la roja yo tengo la cara roja no creo que se haya hecho ninguna más no no y yo lo que hacía como todos trampas quitaba las pegatinas las pegaba en su sitio y bueno y ahora voy a hacer trampas también un segundo ya veréis voy a hacer un truco que lo voy a hacer en cero coma mirar el cronómetro eh preparados listos ya el truco de la mendrica si si os habéis fijaos se ha puesto el tiempo a cero porque ahora le enseño el truco hay aquí un menú que es para mezclarlo el jumble y otro para ponerlo a cero que ese es el truco no no hay más y bueno el vídeo llega hasta aquí tampoco tiene mucha más explicación tengo un amiguete que se hizo famoso por hacer este cubo en directo en nada en pocos segundos pero bueno yo soy muy manco yo lo más que hago es una cara como habéis visto mira mira lo voy a hacer en cero una y dos hola lo he hecho jajaja vamos a mezclarlo otra vez que bien rum jungloau Ah mira, puedo mirar en el about Donde bajar exactamente este en concreto Para quien le guste Que pueda jugar Con la página y yo creo que será gratuito Seguramente Pues nada más Como decía hasta aquí el vídeo Espero que os haya Gustado Si es así le podéis Dar al me gusta También podéis comentar en los comentarios Y suscribiros Al canal si no estáis suscritos Ah bueno, hablando de comentarios Es posible que le ponga música de fondo Y así no solo se oye mi voz Y bueno, espero que se oiga bien Porque últimamente como he comentado En otros vídeos se me ha rompido El micro Y entonces Se me mueve a veces Y se le va a veces el sonido Este no es de aquí Este es de aquí Este es de aquí Este es de allá No sé Este es para allá Y este es para allá Oye, espera Este es para el otro lado Bueno, que me enrollo con 3D pipas Nada más Lo dicho Gracias por el vídeo Darle al me gusta Comentar Suscribiros Y ahora sale mi queca Voy a matar Y se despide Así que muñeca Al sol Propagar la palabra de la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito YEEE Y Gracias por ver el video.